Hay historias que te pueden cambiar la vida, que pueden sacarte un velo o te pueden traer una idea magnífica. Hoy te traigo esta historia, ¿por qué? Porque le voy a dar la bienvenida a la regencia del sol, la luz, ¿sí? Esta velita que me acompaña, porque entra el sol en regencia, después del lugar incómodo que sintió bajo el signo de cáncer de la luna, la luz del sol aparece en Leo, el chakra del sagrado corazón, el orgullo. Así que te voy a llevar a inspeccionar, no con mi hola, no explicándote mucho, sintiendo que eso es lo que deja de cáncer, que lo sienta. Eso es astrología, no, ay, entender, sentirla. Así que bienvenido a mis amantes estelarias, mi tribu desenterrada, a sentir al sol, a tu sagrado corazón. ¿O por qué alguna vez pensaron que se celebra el sagrado corazón? ¿Alguna vez lo preguntaron? ¿Qué hizo? ¿Jesús dijo algo del corazón? No, y lo celebramos, porque es el chakra coronario, el corazón que late por todo, el sol, porque viene su nacimiento en el solsticio, que es de invierno en el hemisferio norte, el 21 de diciembre, y viene en la celebración de el rey, dios, sol. ¿Quién soy? Sí, recién me conocés, Marecia Nester, coach astral cuántica. ¿Qué es eso? Esto. Te hablo de ciencias ancestrales, milenarias, mal llamadas pseudociencias, no escoticadas, y además soy matemática astrónoma, soy física, química, y traigo todo el conocimiento y el saber de la física cuántica reunidos con las técnicas del coach para que tenga un propósito en tu vida. No, para nada. Por eso como coach hoy te voy a mostrar algo que te puede cambiar la vida. A mí merece. Es una escena de una película que me hizo un click tan grande, que me hizo sentir tanto. La vida misma, el orgullo, que la quiero compartir con vos. Voy a compartir ahora en pantalla la escena de esta película. ¿Cuál es? 1492, película que se hizo protagonizada por Gerard Depardieu, Simone Weaver hizo de Isabel, la católica. Y esta escena, esta escena es del final de la película. Así que, sorry, 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 como se dice ahora por los spoilers, a quien no la vio. Pero creo que cuando la vea, con esto que les voy a decir, 1492, la conquista del paraíso, los voy a llevar a entender cómo el sol del orgullo llega a tu vida y cómo lo podés aprovechar. Para ese momento, Colón ya había descubierto América, fueron unos años después. Colón fue vapuleado, insultado, cuando propuso la idea, la esfera redonda de la Tierra no cabía en la cabeza de nadie. En ese momento, ser intelectual, académico, cientificista, era decirte la Tierra en un disquito plano sobre cuatro elefantes que nadaban encima, si hubo una tortuga, perdón, ellos arriba de una tortuga que nadaba, y eso era científicamente comprobado. Eso era saber. Bien. Y Colón dijo, no, ¿saben qué? Acá hay algo que no metieron, lo de los elefantitos y la tortugista. Acá, cállese, cállese. Lo vapulearon, tuvo, a ver, tribunal eclesiástico, que su saber no tenía nada. Y saben, que necesitaba hacerse de algo porque estaba en una pelea política, le era a lo fondo. No porque creía en él. Había una pica. Colón descubre América, y no es bien considerado, porque era uno de nadie. Y habían llevado a ex convictos que aceptaron ir en el barco por el precio de su libertad. Pensar que hizo millonarios a varios, porque los que tenían el poder del camino de la acera, de donde venían los productos de Asia, lo iban a perder en manos de dos naries que se arriesgaban a un continente desconocido. Ayer después, determinan que es un continente, y bueno, empieza a cambiar la historia de nuestra concepción del planeta Tierra. Pero, ¿qué hubiera correspondido? Nadie se preguntó por qué no se llamó Colón. Si fue él el que se arriesgó, el que no sabía, nadie se mandó al mar con los monstruos que creen que había. ¿Por qué no llevaba su nombre? Así fue que se lo colocaron en nombre del cartógrafo Américo Vespu. Pero en la escena anterior, justo a esta, se hace el anuncio que se descubre un nuevo continente y Colón estaba en las gradas, allí perdido como un don nadie, ni se lo menciona. En la corte había un catedrático que tenía un afán en contra, odio, envidia, como quiera llamarlo, contra Colón tremendo, cuyo nombre es Gabriel Sánchez, y que no quería admitir que Colón tenía razón, y hace de todo para que su nombre, su prestigio, se vea totalmente ensuciado. Y lo logra, según sus cánones, Colón no es nombrado, él no existe, pero Colón, el día que se hace el anuncio, en estos pasillos lo ve salir y va tras él, y miren, esta magnífica escena de lo que es el verdadero orgullo, el verdadero sol que reside adentro de cada uno, nuestra estrella. Frente a frente, cara a cara. Decir que era un soñador era un insulto. Decir que alguien había soñado e ido por su sueño, era un insulto para Sánchez. Ay, pero no se lo voy a dejar a Colón, y le responde también. La magnífica música de Banchel. La magnífica música de Banchel. Ahí Colón, interpretado por el magnífico Gerard de Patiés, en esa interpretación lo interpela y le va a decir algo que nos puede cambiar la vida, no solo a Sánchez, sino a todos. Sánchez creyó ganar, creyó que todo lo que había hecho y los demás decían, todo lo que los demás opinaban era más valioso que lo que Colón siente y le va a decir justo ahora. Presten atención a la más magnífica de todas las frases que yo he escuchado. Todo lo que yo he creado por la gente como tú. No importa el tiempo que viváis, hay algo que nunca cambiará el tema. Yo lo hice. Yo lo hice. Y vos. Yo lo hice. Y vos. Yo lo hice. Y vos. No importa lo que digas. No importa el reconocimiento. Él le dice, yo me quedo con lo que sentiste. Yo vi por primera vez esa tierra. Bueno, tal vez lo que se asnijaste, tener miedo, arriesgar todo. Ya sé que Colón no es un personaje de los más meritorios. En realidad ninguno de los grandes soñadores. Pero también dieron su prestigio, su vida en voz de un sueño. ¿Acaso Steve Jobs también fue criticado? Y eso no hace que los que lo admiran, lo sigan admirando. ¿Pero sabes por qué lo admiramos a esta gente? Porque nunca quisieron que los admiremos. Querían hacerlo. Querían hacerlo. No importa lo que nosotros opinemos. Colón no lo hizo para que la reina lo aplauda. Si hubiera querido que los demás lo reconocieran, no hubiera actuado como tú. Ni Steve Jobs, ni Alejandro Magno, ni tantos otros. Que simplemente fueron, hicieron lo que sintieron. Por poder, ambición, sí, podemos decir que hubo mejores y perros de derecho. Hubo quienes ambicionaron y hicieron cosas atroces. Es cierto. Pero convengamos que son muchos más los soñadores a los cuales admiramos y lo hicieron desde el corazón. Yo lo hice. Y vos no. Este es el motor de cualquier sol y estrella. El mejor combustible. Por eso el sol es la conciencia. ¿Por qué? Porque el sol es lo que nos hace brillar con luz propia. Tu orgullo. Y esa es que les digo feliz nueva vuelta al sol a los neodinos. Porque vamos al momento, al signo, donde te sentís orgulloso, donde brilla tu sol. Donde lo tengas en tu carta astral, ahí va a ser el lugar. Que si lográs las ambiciones de esta área de vida, vas a sentirte orgulloso. No lo que digan mamá y papá, no lo que hagan otros, sino lo que te sientas orgulloso es lo que logres ahí. Así que ve en pos de eso para que brille tu sol. No sabés cómo ver las áreas de vida, anda a aprender a leer la carta astral, que ahí en mi lista de reproducción, que ahí te dice cuáles son, cómo se llaman, en qué área de vida te influye, y mira dónde está el león. ¿Dónde está tu orgullo? Voy a hacer una serie de videos de historias motivadoras, justo en el mes del corazón, de la manifestación, del orgullo, de lo que nos moviliza. ¿Por qué es eso? Son esas emociones que sentimos en cáncer y que nos hicieron meternos adentro. Este sol, esta manifestación interna, que quiere salir como orgullo a la luz, es esa emoción transportada por el corazón, es la que materializa cualquier idea, pensamiento, sueño que tengas. Por eso quise compartirte una de las historias más bellas. A mí me ha inspirado, era muy joven cuando era mí. Y me hizo sentir que iba más allá, con la música magnífica de Vangelis que te conduce. En la música con la que me cansé. Porque sentí orgullo. Porque me movía la sangre. Vangelis, espectacular, en esa composición musical para esta película. ¿De qué te sentís orgullosa en tu vida? Y no me digas que nada, no empeces a victimizarse. A mí no me vengas con victimizarse ya, va. Suscribiste y tocá la campanita para dejar esta victimización, che. ¿De qué te sentís orgullosa? ¿Alguna vez en la vida lo sentiste? Sentiste que hiciste algo. Y no tenés que te darte en paracaídas, ni descubrir un continente, ni viajar a la luna. Quizás es amasar pizza, porque nunca creías que ibas a poder y lo hiciste. Quizás es aprender y recibirte una carrera. No sé. Los que a vos te agarras un sentido orgulloso, que no dependa de la mirada del otro. No importa los días mamá, papá, abuelo, abuela, el marido, la esposa. No importa. Es a mí, a mí, adentro, las entrañas, acá. Acá estoy, acá estoy. Esta es mi vida. Subir una montaña, correr una maratón. Aprender a nadar. Sí, ¿y qué? ¿Por qué tiene que ser de una manera? Tú brillo, tú brillo, tú brillo. ¿Qué te hace brillar? Sabés qué, compartir la oscuridad, la tristeza, la amargura, la queja, ya estás mamá. No nos ayudamos entre nosotros con esto. Lo único que hace brillar es lo que haces por orgullo tuyo. Tú leo. ¿Dónde está Leo en tu carta? A que te hace orgulloso eso que Leo Marta en tu carta. Así que, vamos. Y mira todas las historias que te voy a dejar durante el mes de Leo, para que sientas ese orgullo. Y dejes de querer encajarlo en el aparato cultural y social que te rodea. Porque justamente lo que te hace sentir orgulloso es que no encajas. En el curso de desbloqueo de pareja, justo vamos a ir por ahí. Porque vamos con el mapa astral, como todos nos gustan. En Ciencias Ocultas estamos viendo... ¿No te preguntaste por qué se celebra el Sagrado Corazón? ¿De Jesús? ¿De dónde viene? ¿Jesús qué dijo el corazón? ¿Se sacó el corazón? ¿No? Ah, porque es una celebración pagana, porque tiene que ver con la astrología. Es el chakra de la manifestación. Da en el árbol de la Kabbalah. Entonces estoy viendo esas sincronías de varias culturas, incluso de hindú, de qué significa. Y que queda en la religión católica como algo católico y en realidad viene de muchas culturas. Jesús. Mitra. Por eso se celebra su nacimiento, como dice. Entonces, ¿qué soñás? ¿Qué te harías sentido orgulloso, orgullosa? Despertá por ahí. Anda por ahí. Y este mes lo vas a sentir más. Después del sol, en la regencia de la luna, en esa emocionalidad, en esa necesidad. Ahora voy a decir, si yo cumplo esto que apareció en julio, con los eclipses, con la luna pesada, esa angustia. Si yo puedo salir de ahí cumpliendo lo que sueño, y me hace sentir orgullosa y orgullosa, eso es trabajar la carta astral. Es decir, ¿qué me angustió? Como una necesidad en cáncer, en julio, para que ahora en agosto o en leo, donde esté mi área de leo, yo sé que eso me hace sentir orgullosa. Entonces, me salgo de esa situación angustiante, haciéndome sentir orgullosa en mí mismo por lo que tengo en el leo. Eso es trabajar la carta astral, eso es lo que haces conmigo en los análisis. Así que bueno, para los cursos, para los análisis, escribirme a maresia.netter.com.ar Sigue, digamos, por el Día del Amigo, lo extendí el 2x1 en cartas astrales, tanto sea con dos amigos, o si vos querés dos análisis, por ejemplo, carta astral y revolución solar, que es para el año, va de cumple a cumpleaños. Igual yo, como la hago, no importa que tu cumpleaños fue hace tres meses, hago de este, hago lo que va a seguir, si todavía faltan tres meses, el anterior y el que sigo, digamos, siempre te vas a llevar información valiosa. Porque acá la idea es que el saber te haga algo a vos, no cumplirte nada más. Así que, ¿qué sentes orgullosa? Para saber eso, andá de este lado de la carta y también, ¿cuál es tu sueño que te harías sentir tan orgulloso, orgullosa? Mirá la otra historia, en la que viene, también es una historia de todas mis favoritas, y yo las uso en el coach, pero las uso con visualizaciones, meditaciones, y realmente penetran en las personas que cambian vida. Y de eso yo me siento muy orgullosa. ¿Vos? ¿Vas a ser Colón o Sánchez? Pensá que Sánchez nadie se acuerda ni su nombre, es lo que lo pusieron en la película, pero Colón hasta la piden. Así que, la pregunta que te dejo para el próximo video, ¿sos Colón o Sánchez? Comentalo acá abajo, ponele un like, emocionate.